Porque el juego no ha terminado Parchís La aventura a punto de comenzar Una hora con la música que sigue conquistando generaciones Parchís La aventura a punto de comenzar En un momento de enfado te amo y te odio y tengo razón Luego nos damos un beso y todo se olvida, no queda rencor En un arranque de celos de pronto me dices te voy a dejar Y es que el orgullo nos pierde y nunca sabemos a tiempo parar Tal para cual somos tú y yo Tal para cual los dos sin remedio Tal para cual somos tú y yo Y cuando más me odias tú Más te amo yo Cuando salimos en banda a la discoteca de tarde a bailar Si alguien te mira y sonríe tú sabes que eso me sienta muy mal Cuando reñimos a veces buscando peleas sin una razón Son los pequeños problemas que casi a diario Nos trae el amor Tal para cual somos tú y yo Tal para cual los dos sin remedio Tal para cual somos tú y yo Y cuando más me odias tú Más te amo yo Tal para cual somos tú y yo Tal para cual los dos sin remedio Tal para cual somos tú y yo Y cuando más me odias tú Más te amo yo En un momento de enfado te amo y te odio y tengo razón Luego nos damos un beso y todo se olvida No queda rencor En un arranque de celos de pronto me dices Te voy a dejar Y es que el orgullo nos pierde Y nunca sabemos a tiempo parar Tal para cual somos tú y yo Tal para cual los dos sin remedio Tal para cual somos tú y yo Y cuando más me odias tú Más te amo yo Tal para cual somos tú y yo Tal para cual los dos sin remedio Tal para cual somos tú y yo Y cuando más me odias tú Más te amo yo Mis niños hermosos muy buenas noches Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa La aventura a punto de comenzar Y pues antes que nada Una disculpa nuevamente No sabemos exactamente qué fue lo que pasó hace ocho días Pero lo cierto es que YouTube nos volvió a censurar por ahí otro programa Nos lo tiró No sé exactamente por qué Porque hasta ahorita no me ha llegado ningún aviso Ninguna comunicación de que hubiera por ahí algo que no estuvo bien Pues son las mismas canciones que hemos estado poniendo No sé exactamente qué fue lo que se hizo mal El chiste es que pues nos tiraron el programa Y tratamos de resubirlo Algunos pudieron escucharlo Los que estaban ya en el chat Pudieron escucharlo Los que no pues ya no los dejó volver a entrar En fin Fue un poco caótico lo que pasó Lo volvimos a resubrir dos días después Y nos lo volvieron a rechazar Yo espero que esta vez por lo menos no nos pase lo mismo Que nos den la oportunidad de que lo puedan escuchar De todas maneras el programa de hace ocho días Lo tenemos en la página de Facebook Si es un juego que no tiene fin Por los que no lo hayan podido escuchar Pues pueden escucharlo desde allá Aquí pues definitivamente no nos dejaron ya volver a resubirlo Les repito Ignoro la razón Ignoro qué fue lo que estuvo mal esta vez Porque pues no me ha llegado ninguna notificación De algún aviso que estuviéramos infringiendo algo O que tuviera algún problema alguna de las canciones Ya ven que videos pues ya no podemos poner Pero bueno Vamos a confiar en que esta vez no nos van a castigar Y que vamos a poder escuchar nuestro programa Como acostumbramos Y con toda tranquilidad Y que todos lo van a poder disfrutar Así es que Dicho esto Pues comenzamos Con nuestros saluditos de este día Para todos nuestros amigos queridos Y comenzamos con Que por cierto a Rosa María le enviamos una felicitación Y un abrazo Porque va a ser su santo Próximamente Y pues Rosy para ti Nos pediste un saludo para el día de tu santo Y pues tienes tu saludo para el día de tu santo Continuamos con Silvana y Marcelo Con Mari Mari Gaxiola Con Carlos Manuel Navarro Carlos de Tampico Adriana Valero Celia Moyano Ana López Martín Sergio Araceli García Erika Ibero Andrade Edith de la Paz Eugenia Solano A Luzaga A Bertalicio Navarro A Ruli Mabel Arevalo Ema Campos Rocío Samarroni Alejandra Palacios Nora Torres Oscar Esperanza Encarnación Laura Mats Mercedes Gómez Héctor Muro Fernando Guadalupe Valero Carolina Cantillo Ahora si lo dije bien caro Carolina Cantillo Anabel Mario Alberto Hugo Carrillo A Dani Apolinario Rentería Álvaro Núñez Ana Figueroa A Ramones A Nati A su papá Félix Y a su mamá Dominga A Janet Pérez Axel Castellano Angélica García Angélica Ruiz Jaime Rodríguez Y sus sobrinitos Yamile y Josué Y a nuestra amiga Nelly Recuerden en el siguiente bloque Continuamos con más saluditos Para todos ustedes También le quiero dar la bienvenida A nuestros amigos Fuera del chat Que nos están escuchando Y yo espero que cada día Se animen a entrar más por aquí A acompañarnos Confiemos en que Youtube nos va a permitir Que sigamos por aquí Si no bueno pues ya veremos después Que es lo que hacemos Para poder seguir Con este Este programa Y con Esta gran familia Que estamos ya Aquí Formando Y que somos todos Muy muy queridos ya Mis amigos Bienvenidos todos Comenzamos En los libros Y en la historia Animales Hallarás Que viven en los árboles O que saben nadar El hombre es un gran animal Que sabe razonar La vida salva a losos Y se duerme al invernar Es bonito ir a caballo Y las vacas ordañar Un pato grande El tigre es Y el puerco un cerdo es ¡Oh! ¡Ánimas! 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 ¡Pestias aquí y allí! ¡Ánimas! 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 ¡Bichos por doquier! En los juegos En el circo Y hasta en la mitología También en nuestra casa Para hacernos compañía Al aire la ballena lanza Agua en cantidad Se enrosca un gusano Puede Que no lo veas más ¡Oh! ¡Ánimas! 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 ¡Pestias aquí y allí! ¡Ánimas! 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 ¡Bichos por doquier! En los juegos En el circo Y hasta en la mitología También en nuestra casa Para hacernos compañía Al aire la ballena Lanza Agua en cantidad Si se enrosca un gusano Puede Que no lo veas más ¡Oh! ¡Ánimas! 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 ¡Pestias aquí y allí! ¡Ánimas! 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 ¡Bichos por doquier! ¡Ánimas! 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 ¡Bichos por doquier! ¡Ánimas! 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 Estaba en un país ¡Bichos por doquier! 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 ¡Gracias! 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 Es la niña siglo XX que me gana de jugar y no cree en los fantasmas ni en las cosas que asustan. Y una noche que se fueron mis papás a divertir y salir de un aburrero un ratoncito pequeño. Le metí en la cama, le di el biberón y al llegar mis padres bailantes se armaron. Le metí en la cama, le di el biberón y al llegar sus padres bailantes se armaron. Deja ya ese ratoncito que tal vez pudiera ser una bruja disfrazada con muchísimo poder. Soy valiente y no me asustan los fantasmas a bobo ni las brujas ni los ogros porque tengo a mi ratón. Le metí en la cama, le di el biberón y al llegar mis padres bailantes se armaron. Le metió en la cama, le dio el biberón y al llegar sus padres bailantes se armaron. De las brujas de los cuentos que les cuentan sus papás ellas se ríe contenta, no asustándose jamás porque tengo un hijo que echa alegría y buen humor sé besar y tengo amigos y un ratón muy juguetón. Le metí en la cama, le dio el biberón y al llegar mis padres bailantes se armaron. Le metí en la cama, le dio el biberón y al llegar sus padres bailantes se armaron. Le metí en la cama, le dio el biberón y al llegar sus padres bailantes se armaron. ¡Suscríbete al canal! Pablo, Oscar Sánchez, Gus Ramírez, Ángel Gascón, Pedro Sánchez, Azulli, Sonia, José Carlos, Astache, Claudio Hernández, Elizabeth Gaona, Marcos Marchand, Javis Palomeque, Almats, Marisela Sandoval, Luis Ramón Pérez, Héctor Torres y nuestro amigo Osvaldo. Bienvenidos todos mis niños. ¿Pueda salir el programa? Yo espero que sí. Si no, buscaremos la manera de que lo vean. Pero vamos a incluir por ahí algunos pequeños videos. Total, de todas maneras, si nos van a regañar, pues que nos regañen por algo bueno, ¿no? Vamos a continuar con más música, mis niños. ¡Gracias! 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 ¡Germán! ¡Gaño! ¡Oturo! ¡Pisconudo! ¡Y ya quedó! Bien, bien bravo, bien, bien bravo Hasta la Q hemos llegado Mucho cuidado, mucho cuidado Después será más enrollado Bien, bien bravo, bien, bien bravo Hasta la Q hemos llegado Mucho cuidado, mucho cuidado Después será más enrollado En un día de fiesta te puedes tronchar Jugando a las palabras, bien los pasarás Sale cada adjetivo que te hace llorar Estemos muy atentos, pues volvemos a empezar Un día de fiesta puede ser... Romántico Simpático Condorrilla Único Bastillón Chilofonista Jugoslavo Salamero Y llegó el final Bien, bien bravo, bien, bien bravo Hasta la Q hemos llegado No hemos logrado Qué resultado A todo el mundo le ha gustado Bien, bien bravo Bien, bien bravo Hasta la Q hemos llegado Lo hemos logrado Qué resultado Hasta el final hemos llegado Bien, bien bravo Bien, bien bravo Bien, bien bravo Hasta el final hemos llegado ¡Suscríbete! 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 En los cajones de la presa que decida conseguir Seguir, y así yo se la voy a decir Que te cante mi niño como beso Cuando guiñacho quisiera dar un beso chiquitín Con un sweet, por aquí, por allí Un beso chiquitín con un sweet Un beso chiquitín con un sweet Te agarra muy suavemente Te acaba en un disfaz No tiene moral y es difícil desagiar Te gusta y todo lo da Don Diablo que es mi cuco siempre sale con el truco del futuro colorado colorín Y cerca de ustedes usan a sus microferes para ver cómo te puede conseguir Seguir, y así yo se la voy a decir Que te cante mi niño como beso Cuando guiñacho quisiera dar un beso chiquitín Con un sweet, por aquí, por allí Un beso chiquitín con un sweet Te agarra muy suavemente Se acaba en un disfaz No tiene moral y es difícil desagiar Te gusta y todo lo da Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce El diablo se perfuma y se aprieta con espuma Es un toro que le gusta percibir Lo canto poco a poco a cualquiera vuelve loco desde el día y se empieza a decir Seguir, y así yo se la voy a decir Que te cante mi niño como beso Cuando guiñacho quisiera dar un beso chiquitín Con un sweet, por aquí, por allí Un beso chiquitín con un sweet Un beso chiquitín con un sweet Te agarra muy suavemente Se acaba en un disfaz No tiene moral y es difícil desagiar Te agarra muy suavemente Vete a tu asapar En un disfaz No tiene moral y es difícil desagiar Te agarra muy suavemente Vete a tu asapar Un beso chiquitín con un beso chiquitín con un beso chiquitín con un sweet Un beso chiquitín con 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 un beso chiqu Gracias por ver el video 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 Yo vivo a tope en la Dolce Vita En mi mundo no hay ley New York, en Londres se ve amanecer Roma, New York, me voy al festival Hey, no me lo pierdo, no Hey, no me lo pierdo, no Hola, ya no hay ley de that erró, no bailan bereek en mí ¡Suscríbete al canal! 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 tan bonito, volvimos todos a vivir volvimos todos a ser niños y eso, eso no se paga con nada una carpa, muchas luces y un león un payaso, filibista y un tambor y ahí viene la magia, sí, sí la magia del circo con sal, cayendo alegría a grandes y chicos por igual y ahí viene la magia, yeah, yeah la magia del circo, qué genial con muchas canciones piruetas y gritos ya verán una pista, dos trapecios y un salsón tres en años, una foca un domador y ahí viene la magia, oui, oui la magia del circo colosal con caras pintadas y un mono adivino de verdad ya viene la magia, yeah, yeah la magia del circo, qué genial dos chicas y un oso de moca y vestido, qué galán de moca y vestido, qué galán dos herombres, elefantes y un cañón que dispara un superhombre haciendo ya viene la magia, sí, sí la magia del circo colosal trayendo alegría a grandes y chicos por igual y ahí viene la magia, yeah, yeah la magia del circo, tralala con muchas canciones piruetas y gritos piruetas y gritos ya verán una carpa, muchas luces y un león un payaso, filibista y un tambor y ahí viene la magia, oui, oui la magia del circo colosal y un salto trapecio arranca mil gritos de verdad y ahí viene la magia, yeah, yeah la magia del circo colosal con chicos con audaz que quieran traídos y verán ya viene la magia, sí, sí la magia del circo colosal trayendo alegría a grandes y chicos por igual y ahí viene la magia, yeah, yeah la magia del circo, qué genial con muchas canciones piruetas y gritos ya verán una carpa, muchas luces y un león un payaso, equilibrista y un tambor la 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 La, 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 la... Ahí viene la placa, le gusta bailar Ahí viene la placa, le gusta bailar Y cuando está rocandoleando, la reina del lugar Mis suegros me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la placa tu domingo se acabó Ahí viene la placa, le gusta bailar Ahí viene la placa, le gusta bailar Y cuando está rocandoleando, la reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonita sino que sabe bailar Ahí viene la placa, le gusta bailar Ahí viene la placa, le gusta bailar Y cuando está rocandoleando, la reina del lugar Ahí viene la placa, le gusta bailar Ahí viene la placa, le gusta bailar Y cuando está rocandoleando, la reina del lugar Y cuando está rocandoleando, la reina del lugar Y cuando está rocandoleando, ya no bailes rock and roll Si te vemos con la placa tu domingo se acabó Ahí viene la placa, le gusta bailar Ahí viene la placa, le gusta bailar Y cuando está rocandoleando, la reina del lugar Y cuando está rocandoleando, la reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonito sino que sabe bailar Ahí viene la placa, le gusta bailar Ahí viene la placa, le gusta bailar Y cuando está rocandoleando, la reina del lugar Y cuando está rocanroleando, la reina del lugar Y cuando está rocanroleando, la reina del lugar Y cuando está rocanroleando Otra noche más que no duermo Otra noche más que se pierde ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? Suena alegremente un piano viejo Tras la puerta verde Todos ríen y no sé qué pasa Tras la puerta verde No descansaré a saber que hay tras la puerta verde Toqué y cuando contestaron Dicen a que a mí me llamaron Risas y enseguida me echaron Solo pude ver que mucha gente allí me divertía Y que entretando unos pocos aquí me confundían Yo quisiera estar al otro lado de la puerta verde Otra noche más que no duermo Otra noche más que se pierde ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? No descansaré a saber que hay tras la puerta verde No descansaré a saber que hay tras la puerta verde No descansaré a saber que hay tras la puerta verde Somos hijos de la fantasía Vamos en el tren de la alegría Cruzamos todo el mundo en un momento Volamos tan deprisa como el viento Somos ejércitos del alma Frutos y flores del amor No miramos razas ni colores Unidos soñaremos y juntos cantaremos Oh mamá, te explico cómo han hecho nuestra hermosa ciudad Oh mamá, las calles son azules, rascacielos no hay Oh mamá, vivimos en la calle la felicidad Oh mamá, un sitio allí tendréis en nuestra hermosa ciudad Al poder volar a las estrellas Las historias ya no son aquellas Blancanieves no tiene fortuna Pues hoy se masca chicle hasta en la luna Los robots ya beben Coca-Cola Son los tiempos de la nueva ola Esta vida pasa tan deprisa Se va la primavera y el tiempo no te espera Oh mamá, te explico cómo han hecho nuestra hermosa ciudad Oh mamá, hará real tu sueño de felicidad Oh mamá, se baila y se canta sin que importe la edad Oh mamá, se baila y se canta sin que importe la edad Oh mamá, vayamos todos juntos hacia nuestra ciudad Oh mamá, se baila y se canta sin que importe la edad Oh mamá, vayamos todos juntos hacia nuestra ciudad Bueno, pasada esta emoción mis niños Esto tan hermoso que estamos sintiendo Pues vamos a continuar con más novedades Pues podemos decir que son parchizas Aunque son novedades referentes al concierto Esta semana también estuvieron en una de las estaciones de radio Donde justamente Tino hizo la entrevista la semana pasada Estuvieron las chicas de Fandango Estuvo uno de los chicos de MDO Y estuvo el chamo Gabriel Estuvieron hablando un poquito sobre sus carreras Sobre lo que han hecho, etc, etc Sobre recuerdos del pasado y demás Y entre cosa y cosa pues fueron develando por ahí Algunas pistas o algunos detalles de lo que se espera Que sea este concierto, esta gira Que apenas está comenzando y va a comenzar en Monterrey Les recuerdo es el primer concierto Pero bueno, de eso hablaremos un poquito después Volviendo al tema Las chicas estaban comentando por ahí Que se espera que el concierto tenga una duración de aproximadamente 3 horas O sea que va a ser algo de verdad, de verdad enorme Porque pues bueno, es muchísima gente la que está participando Es muchísima gente en escena También mencionaban por ahí que bueno, hay planes Ellos ya tienen el itinerario de la gira Ellos ya tienen visto muchas cosas de la gira obviamente Y mencionaban que van a tocar varios ciudades de la república Incluso hicieron mención de que posiblemente están pensando llevarla al extranjero Mencionaron por ahí algunos países Argentina, España Así es que pues esperemos que esto sea así como que Un poquito de velar lo que hay Lo que viene y lo que está planeado Y vamos a confiar en que esa gira Sea todo el éxito que ellos merecen Que sea algo muy grande para que Pueda llegar a todos esos lugares De nuestra querida república mexicana Y pueda trascender al extranjero Para que nuestros hermanos tanto de Perú Como de Argentina, como de España Puedan disfrutarlo Y puedan vivir lo que se va a vivir en Monterrey Este mes que viene Quien inventó el despertador Jamás funciona el ascensor Baja de largo el autobús Aquí estoy yo y aquí estás tú ¡Márchate, márchate ya! Buenos días, ¿cómo estás? Me has puesto un Jacobs y Cosa Con hamburguesas, pepe a gris Consumidor que cara gris ¡Márchate, márchate ya! ¡Márchate, márchate ya! Prohibido el paso, precaución El disco rojo frena, stop Tres tristes, tigres, intrigal Brujera, selva de metal ¡Márchate, márchate, ya! ¡Márchate, márchate, ya! Gozando dólar aquí están, samaritanos y cowboys Pajarito a Miraflush, aquí en Barroba Polaroid ¡Márchate, márchate, ya! 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 ¡Márchame, márchame ya! ¡Márchame, márchame ya! Todos mis amigos, piensan siempre en conseguir Superar mi récord, no podrán llegar a cien mil Lo reto a todos a una competición, demostraré que soy el mejor Todos preparados, la partida ya va a empezar Aparecen invasores y yo empiezo a disparar Al final de la derecha quiero pronto derribar Me ataca una escuadrilla y no sé cómo escapar Disparo con mi láser y consigo maniobrar Todos mis amigos, piensan siempre en conseguir Superar mi récord, no podrán llegar a cien mil Lo reto a todos a una competición, demostraré que soy el mejor Todos preparados, la partida seguimos ya Sigo yo sumando puntos, ya me acerco al millón Destruyendo meteoritos que me valen un montón La máquina no aguanta esta marcha que le doy No quedan mis lloritos, sigo siendo campeón Todos mis amigos, piensan siempre en conseguir Superar mi récord, no podrán llegar a cien mil Lo reto a todos a una competición, demostraré que soy el mejor He ganado a todos, la partida ya terminó No lo he conseguido, sigo siendo el campeón 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 Cada noche amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco surgir La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapaullando Y es mordido Por el lado del silla La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denis Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio estar Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí A un lobo hombre en París A un su nombre de mí El hombre lobo está en París Su nombre es Denis La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denis Mientras se está cenando Mientras se está cenando Junto a él se hacen tanto ojo Una joven Con la que irá a contemplar Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denis Lobo hombre en París Lobo hombre en París Su nombre es Denis La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denis Lobo hombre en París Dentro de esta entrevista Que les estaba mencionando Hace un ratito Este chico de MDO Pablo me parece que se llama Me disculpan las fanáticas de MDO Realmente no conozco mucho El del grupo No fue digamos de mi época Creo que ellos fueron un poquito Más de los 90 que de los 80 Pero bueno Este chico comienza a hacer Una remembranza Que cuando era pequeñito Su mamá le ponía Las canciones Las películas de París Y lloraba cuando Se estaba muriendo el Mati Incluso cantó por ahí Una estrofita de la canción De Ayudale Que fue así como muy emotivo Y pues están todos muy contentos De que estén alternando escenario Con nuestras queridas fichas Entre los datos que develaron Por ahí del concierto Hacen referencia a que Las estrellas van a ser las canciones O sea Dando a entender Que no las van a cantar Precisamente sus intérpretes originales Sino que van a ser colaboraciones O sea que podemos esperar Ver a todos los demás Cantando canciones de Parchís Y a Parchís Pues cantando algunas canciones Quizá de Fandango Quizá de Menudo Quizá de Timbiriche No sabemos Pero promete Promete ser bastante interesante Toda esta mezcla De canciones Pues que para nosotros Los ochenteros son clásicas Todos ellos son grupos clásicos Flans Fandango Los Chamos Menudo representado Ahí por René Clara y Monarres Bueno son Son canciones Con las que crecimos Con las que Tenemos muchas vivencias Además de las canciones Obviamente de Parchís Que son El soundtrack Obligado de nuestra vida De nuestra infancia Así es que creo yo Que va a ser algo Muy muy padre Todo este Este concepto Que están manejando Y por la forma Y lo que se ha visto De los otros conciertos De la gira De los noventas Pues tenemos más o menos Una idea De lo que podría ser Si algo quieres Investigarte Para vivir Con emoción Llama a la agencia De información De Mortadelo Y Filemón A Mortadelo No hay quien le gane Del campo Flap es un campeón Siempre de todas Sus aventuras Sale a palos Filemón Mortadelo Scash Mortadelo Mortadelo Y Filemón Y Filemón Mortadelo Niaca Mortadelo Mortadelo Y Filemón Me llaman el Jake Von Español Soy más listo Que los de la tía Para sacar Quiñuelas del fútbol Que han fichado Los de la tía Si al más cuerdo Quieres encontrar Y al gajo Filiberto Agarrar Que nosotros encontrarás Los lujos Que podrás practicar Mortadelo Scash Mortadelo Mortadelo Y Filemón Y Filemón Mortadelo Niaca Mortadelo Y Filemón Si en tu colegio Buscais un tío Echa un palante Con un xotino Y al profe Les va a cantar La mortadelo Hace llamar Si el profe Vos quiere castigar Llamar a fieste O a Filemón Que acostumbrados Ellos están A recibir Y a cobrar Mortadelo Mortadelo Que me más pita Mortadelo Y Filemón Y Filemón Mortadelo Pero jefe Mortadelo Marcelo Pobrecito Mortadelo Y Filemón Y Filemón Mortadelo Como le pille Verá Mortadelo Le manda Vamos a pensar Que un día En alguna parte Hubo un gran rey Que pasaba todo el día Cortando historietas De su niñez Él quería ser más alto Que la misma torre Excel Y tener el cielo Cerca de su mano Las estrellas De nacer Saludar a los Viajeros Que un avión Que hiciera Los de París Que volara Lequemente Por delante El mismo Desmuna Y Tener muy cerca La luna Si del sol Aparecer Hoy comeré Marte Tenaré Mercurio Bienvenido Tomar café Nubes de colores En el cielo Dibujer Para hacerte Un cuento Lo que un día Pudo ser Espero con ansiedad Que lo he hecho realidad Nubes de colores En el cielo Dibujer Para hacer un cuento Lo que un día Pudo ser Espero con ansiedad Que lo he hecho realidad Vamos a pensar Que un día En alguna parte Hubo un gran rey Que pasaba Todo el día Contando historietas De su niño Él quería ser Más alto Que la misma Torre y Cé Y tener el cielo Cerca de su mano Las estrellas De nacer Saludar a los Viajeros De un avión Que hiciera Londres París Que volará Alegremente Por delante Mismo De su nariz Tener muy cerca La luna Pero el sol Aparece Hoy comeré Marte Cenaré Mercurio Bienvenido Marte Acer Nubes De colores En el cielo Dibujer Para hacerle un cuento Lo que un día Pudo ser Espero con ansiedad Que lo he hecho realidad Nubes De colores En el cielo Dibujer Para hacerle un cuento Lo que un día Pudo ser Espero con ansiedad Verlo en la realidad Súbete colores En el cielo Dibujer Para hacerle un cuento Vamos a cantar ¡Suscríbete al canal! 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 También existe el mar Entre aldeas muy perdidas El peligro que en la magia está La selva tiene sus misterios Fieras y grandes guerreros Que respetan a Tarzán Los elefantes y leones Sus más fieles servidores A su grito acudirán Hoy nos damos de excursión Jugaremos al valor Y seremos Superman Con esta imaginación Superman Volaremos hasta el sol Corremos más que el tren Venceremos al dragón Con nuestra imaginación Superman Superman, Superman El amigo de los niños Superman, Superman Defensor de la verdad Superman, Superman Nadie mide tus poderes Superman, Superman Nadie te puede ganar La 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 Vamos todos a cantar La 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 canción de Superman La 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 Vamos todos a cantar La 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 canción de Superman Hoy nos damos de excursión Jugaremos al valor Y seremos Superman Con esta imaginación Superman Volaremos hasta el sol Corremos más que el tren Venceremos al dragón Con nuestra imaginación Superman Superman Superman, Superman El amigo de los niños Superman, Superman Defensor de la verdad Superman, Superman Nadie tiene tus poderes Superman, Superman Nadie te puede ganar La 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 Vamos todos a cantar La 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 canción de Superman La 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 Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar La 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 canción de Superman La 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 Tartan, 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 defiendes siempre la naturaleza Tartan, 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 eres valiente y el bien procuras Tartan, 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 la paz impones con tu inteligencia Ligaste a la selva siendo un niño, las orillas te enseñaron a jugar Con amor los animales te cuidaron, en los ríos empezaste a nadar Tartan, 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 con tus lianas vuelas por la jungla Tartan, 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 estás pendiente de que nada ocurra Tartan, 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 los elefantes tienes como amigos Tartan, 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 y si los llamas vienen en tu ayuda Viaja siempre con tu amiga monachita, los leones son tu guardia personal Las tirafas utilizan pescaderas, de los monos te aprendiste a cazar Tartan, 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 los cazadores huyen con tu grito Tartan, 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 le tienen miedo a tu fortaleza Tartan, 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 tartan Realmente entrar ahorita a Facebook Entrar a los grupos Es una maravilla Yo estoy encantada Porque abrir Facebook Es ver publicaciones de parchís Es ver comentarios sobre parchís Sobre la gira, sobre los recuerdos De verdad, de verdad que es emocionantísimo Ahorita para un parchizo Porque están saliendo además Muchos grupos dedicados a parchís Muchas páginas nuevas Dedicadas a parchís Están saliendo tesoros parchisos Que tenían por ahí guardados Porque todo el mundo corrió a buscar sus fotos Sus discos Sus recuerdos Todo lo que tenían por ahí Están empezando a compartirlo Están empezando a postearlo Y es una delicia ver esas fotos Ver esos discos Ver todos esos recuerdos Wow Qué lindo, qué lindo de verdad Que parchís está Está despertando nuevamente Todas esas emociones Todos esos sentimientos Está despertando a los niños dormidos Ese es el concepto Ese es el concepto Que yo veo Todos éramos niños Todos Pero muy poquitos Nos atrevíamos a decir Soy parchizo Y qué Y me gusta parchís Y amo a parchís Y vivo parchís Ahorita hay muchos Que como que no se atrevían Muy bien a decirlo Y que ahorita ya con orgullo Salen y enseñan sus tesoros Y dicen A mí también me gustaba parchís Qué lindo Qué lindo de verdad Porque esto no sé yo Qué tanto tiempo nos dure Espero que sea muchísimo Pero hay que vivirlo Y hay que disfrutarlo Y hay que gozarlo Lo más que se pueda Porque lo esperamos mucho Lo esperamos muchísimo Y no nos lo vamos a perder ahorita Mis niños hay que disfrutar Hay que verlos Hay que gozarlos Y hay que esperar Hay que esperar a que esto comience Porque va a haber oportunidad De que muchos puedan cumplir El gran sueño De poder verlos Y de poder estar cerca de ellos Otra de las cuestiones De las que se hablaron En esta entrevista Que les mencionaba Hace unos momentos Con Fandango Y Gabriel Y demás Estaban comentando Que a partir del 1 de septiembre Comienzan ya Los ensayos Y comienzan a llegar Todos los Van a participar en la gira A la República Mexicana Aquí a la Ciudad de México Y obviamente a Monterrey Para empezar a hacer Los ensambles de voz Para empezar a hacer Los ensayos De los bailes De cómo va a estar Estructurado el show Así es que mis niños Hay que estar Muy muy pendientes De la llegada De nuestras queridas fichas Tanto a la Ciudad de México Como a Monterrey Para que ustedes Tengan la oportunidad De poderlos ir a recibir Al aeropuerto Yo estoy segura De que de alguna manera Ellos lo van a comentar A través de sus cuentas De Instagram Así es que Si no los están siguiendo No sé que están esperando Para correr Hacerse una cuenta De Instagram Que pueden hacerla fácilmente Con su misma cuenta De Facebook Para que estén Muy muy pendientes De la llegada De nuestras queridas fichas A partir del 1 de septiembre Comienzan los ensayos Comienzan a llegar Las estrellas Y lógicamente Entre ellos Las estrellas Que nosotros Estamos esperando Que lleguen Y que vuelvan Aquí a nuestro país Nuevamente a cantar Nuestras queridas fichas Todos Todos muy pendientes Para que puedan Irlos a recibir Al aeropuerto Como ellos se merecen El duende del amor Temprano despertó Como una flor Muy blanca En primavera Dos niños se miraron Y fue Dios Que un mundo de campanas Les brindó En Buenos Aires Dos niños se miraron Y fue Dios Que un mundo de campanas Les brindó En Buenos Aires En Buenos Aires Pequeño Gran amor Y un juramento Que el cielo Acarició Con su silencio Pequeño Gran amor Y un juramento Fueron Fueron Dos gorriones Pequeñitos Pequeñitos A volar Por la ciudad El duende del amor Temprano despertó Y en la inocencia Tibia de sus manos Vistieron Vistieron de cristal Su corazón Y el viento Una canción Les pareció En Buenos Aires En Buenos Aires Vistieron de cristal Su corazón Y el viento Y el viento Una canción Les pareció En Buenos Aires En Buenos Aires Volar Por la ciudad Volar Por la ciudad Un jour Amén En Buenos Aires Seba la más casita Pequeñita en Canadá Colores, trate, flores Las más lindas que hay allá Fijaban las muchachas Que pasaban por allí Decían que bonito es la casita en Canadá Un día por despecho Pico Panco la encendió Y entonces una casa para siempre se quedó ¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla Mas eso es un secado que conozco solo yo Y en otra casita pequeñita en Canadá Colores y flores las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían que bonita es la casita en Canadá ¡Viva Martín Martín! Solo por la ciudad Nadie saber podía Donde Martín iba Solo sin un motivo Solo sin un porqué Tenía una casita pequeñita en Canadá Colores y flores las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían que bonita es la casita en Canadá Y todas las casita en Canadá Y todas cuantas casas pequeñitas levantó ¡Qué bonita es la casita en Canadá! ¡Qué bonita es la casita en Canadá! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Gracias! bien, a veces más, una de arena, otra de acá. ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sí, con sal. A veces bien, a veces más, pero no me puedo quejar. No pierdas la sonrisa, ni el buen humor. Hay que vivir la vida, así pienso yo, y se aprieta los de arriba. Hay que desvanecer, debemos ser optimistas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sal. A veces bien, a veces más, una de arena, otra de acá. ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sal. A veces bien, a veces más, pero no me puedo quejar. Hay días alegres, otros regular, y algunos no quieren, ni siquiera despertar. Pero estamos en el baile, tenemos que bailar, hay que tirar palante. como Superman. Pero estamos en el baile, tenemos que bailar, hay que tirar palante. como Superman. Como Superman. ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sal. A veces bien, a veces mal. Una de arena, otra de acá. ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sal. A veces bien, a veces mal. Pero no me puedo quejar. ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sal. A veces bien, a veces mal. Pero no me puedo quejar. ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sal. A veces bien, a veces mal. Pero no me puedo quejar. ¿Qué tal te va? Con sí, con sí, con sí, con sal. Ya han dado las ocho, no vas a llegar. El autobús no te puede esperar. No olvides los libros y ponte a correr. Coge el paraguas, que va a llover. Un beso a mamita, un beso a papá. No tengo tiempo, no voy a llegar. Yo voy dando vueltas en un carrusel. Me estoy mareando. Si no se detiene, pronto gritaré. Tanqui, 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 no te pongas nervi. Que en la vida todo siempre tienes oro. Es lo que me dice un buen amigo mío. Respira hondo, o no respondo. Tanqui, 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 no te pongas nervi. Siéntate un poco, me vuelves loco. Dejemos de ir corriendo de acá para allá. Estás en la luna, me dice papá, y me sonrío. Y sé que es verdad, que no es culpa suya, que el mundo es así como una máquina. Hay que vivir. Me gusta la vida, me gusta soñar, y me entretengo cuando he de estudiar. Me dice que falla mi programación. Por más que intento, yo no creo que se encuentre solución. Tanqui, 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 no te pongas nervi. Que en la vida todo siempre tienes oro. Es lo que me dice un buen amigo mío. Respira hondo, o no respondo. Tanqui, 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 no te pongas nervi. Siéntate un poco, me vuelves loco. Dejemos de ir corriendo de acá para allá. Tanqui, 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 no te pongas nervi. Que en la vida todo siempre tienes oro. Es lo que me dice un buen amigo mío. Respira hondo, o no respondo. Tanqui, tanqui, no te pongas nervi. Necesitamos cambiar la marcha. Y tanqui, que mañana otro día será. Muchísimas novedades parchizas de esta semana, mis niños. Y como les dije, y como les vengo diciendo desde hace un año, este es año parchizo. Y ya vieron ustedes que no me equivoqué. Está haciendo un año parchizo redondito y viene lleno de cosas lindas. Viene lleno de nuestras fichas, lleno de colores. Me encanta, me encanta que de pronto están entre las cosas que están compartiendo todos. Están empezando a compartir sus capturas de pantalla de Instagram. Porque nuestras queridas fichas están ahorita en una actitud muy abierta para nosotros. Están totalmente entregados. Y nos contestan los comentarios que les hacemos de pronto en sus publicaciones. Y ya nos dejan una carita. Y ya nos dejan un mensajito. Y ya nos dejan detallitos así. Que nos hacen muy, muy felices. Realmente esto, bueno, creo que todos habíamos soñado cómo sería si ellos hubieran regresado. Cómo sería si ellos regresaran. Pero lo que está pasando ahorita supera todos nuestros sueños. Todas nuestras expectativas. Al menos las mías sí. Imagínense nada más ver todas esas fotitos que está compartiendo Tino. Fotos personales como la que compartió el día de ayer. Por ahí cargando a sus sobrinitos. Ese Parchis Challenge en donde sale justamente con uno de los sobrinos que está cargando en una de las fotos. Todavía bebecito. Y ahora ya con su familia, con sus hijitos. Wow. Qué cosas más hermosas de verdad. Ver a Gemma también ya compartiendo fotos cuando ella era pues un poquito más reservada. Y había estado un poquito más alejadita. Y ahorita también pues ya nos da el like. Ya nos comenta. Ya nos pone fotitos. Simplemente ya tiene una cuenta dedicada a recibir el cariño de sus fans. Qué lindo. Estamos viviendo algo muy hermoso, mis niños. Algo que esperamos, repito y repito. Algo que esperamos muchos años. Así es que hay que disfrutarlo. Hay que vivirlo, hay que gozarlo. Y olvídense de que de pronto salga por ahí alguien haciendo un comentario desagradable o fuera de lugar. No le presten atención. No les presten oídos. No les presten ojos. Dejennos pasar. Que nada ni nadie nos empañe la alegría que tenemos ahorita en nuestro corazoncito. Qué pena de verdad si no lo entienden. Qué pena si no lo quieren disfrutar. Qué pena si su única manera de hacerse notar es yendo contra la corriente. De una manera muy tonta. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Pero no dejen que esas provocaciones nos desvíen de lo que estamos viviendo ahorita. Simplemente, qué pena. Pero yo ahorita soy feliz. Si nadie más lo quiere entender. Es problema de los demás. Mis niños, nosotros a disfrutar. A disfrutar lo más que se pueda. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Que yo espero que estemos disfrutando todos ahora sí normalmente. Y bueno, antes de retirarnos vamos a tener un pequeño bloquecito rojo. Porque la semana pasada nos pidieron por aquí muchas cancioncitas rojas. Así es que, bueno, pues vamos a complacerlas. A mí pues, como ustedes entienden, me da mucho coraje, ¿verdad? Pero bueno, me sacrifico todo. O sea, por complacerlas a ustedes, mis niñas. Un bloque rojo antes de cerrar nuestro programa. Frente por frente los dos. Solo sé la multitud. ¿Quién no podría pensar que mi ilusión eres tú? Quizás soy tonto al creer que tú me puedas querer. Pero yo voy a apostar, aunque me arriesgue a perder. Solo tú, solo tú, solo tú. Lo tienes tonto para mí. Y solo tu amor me haría feliz. Lo tienes tonto para mí. Volverte a mirar me hace vivir. Lo tienes tonto para mí. Y voy a luchar tan solo por ti. Lo tienes tonto para mí. Ayúdame, amor, a estar junto a ti. Y me atreviera a decir lo que por ti siento yo. Entre todas, solo a ti yo le daría mi amor. Quizás soy tonto al creer que tú me puedas querer. Pero yo voy a apostar, aunque me arriesgue a perder. Solo tú, solo tú, solo tú. Lo tienes tonto para mí. Y solo tu amor me haría feliz. Lo tienes tonto para mí. Volverte a mirar me hace vivir. Lo tienes tonto para mí. Y voy a luchar tan solo por ti. Lo tienes tonto para mí. Ayúdame, amor, a estar junto a ti. Lo tienes tonto para mí. Y solo tu amor me haría feliz. Lo tienes tonto para mí. Volverte a mirar me hace vivir. Lo tienes tonto para mí. Y voy a luchar tan solo por ti. Lo tienes tonto para mí. Ayúdame, amor, a estar junto a ti. Lo tienes tonto para mí. Y solo tu amor me haría feliz. Lo tienes tonto para mí. Volverte a mirar me hace vivir. Lo tienes tonto para mí. Y voy a luchar tan solo por ti. Lo tienes tonto para mí. No te reconozco, no eres tú. Me cuesta trabajo comprender cómo te conviertes en mujer. Al salir del colegio eres casi infantil. ¿Quién diría que un momento después vuelves diferente, diferente a mí? No te reconozco, no te reconozco, no eres tú. Yo tan inocente mientras tú Subes de estatura en tu tacón Y a tu lado yo parezco tu bufón Tú mirando a la gente Yo mirándote a ti Tú moviendo las caderas y yo Me siento diferente, diferente a ti Rima con carmín y sombra azul No te reconozco, no eres tú Me cuesta trabajo comprender Cómo te conviertes en mujer Prima con carmín y sombra azul Yo tan inocente mientras tú Subes de estatura en tu tacón Y a tu lado yo parezco tu bufón Te reconoció, no eres tú Dulce de estatura en tu tarea Eres mi rayo de sol, eres mi amuleto mejor Eres mi canción más querida, eres cada noche lo que busco y quiero Eres mi ángel guardián, eres mi mujer ideal Eres mi flor preferida, eres la que tiene todo lo que quiero Eres viento que arrastra mi vida, eres agua pura y cristalina Eres fuego en el que me quemo, eres todo, todo lo que quiero Eres hierba que ejerce mi alma, eres grisa que alegre que calma Eres besos que hacen prisionero, eres todo, todo lo que quiero Eres mi rincón de amor, eres mi triunfo mayor Eres mi regalo más bello, eres la que tiene todo lo que quiero Eres viento que arrastra mi vida, eres agua pura y cristalina Eres fuego en el que me quemo, eres todo, todo lo que quiero Eres hierba que crece mi alma, eres grisa que alegre que calma Eres besos que hacen prisionero, eres todo, todo lo que quiero Deja abierta esa puerta que hay en tu corazón Déjame que te robe un poquito de amor Eres viento que arrastra mi vida, eres agua pura y cristalina Eres fuego en el que me quemo, eres todo, todo lo que quiero Eres hierba que crece mi alma, eres grisa que alegre que calma Eres besos que hacen prisionero, eres todo, todo lo que quiero Eres viento que arrastra mi vida, eres agua pura y cristalina Eres fuego en el que me quemo, eres todo, todo lo que quiero Eres hierba que crece mi alma, eres grisa que alegre que calma Eres hierba que crece mi alma, eres todo, todo lo que quiero Cuando a la discoteca voy, me siento libre Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen Mira como bailan con el risco de la noche Mira, mira como vibran, como saltan, como giran Mira como bailan esas sombras en la pista Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar Luces de colores iluminan el ambiente La música suena contagiando fantasía Mi cuerpo no puede resistir Entro en la pista Sigo el ritmo fácil que el disco que ella escogió Es estupendo Es estupendo Mira como bailan con el ritmo de la noche Mira, mira como vibran, como saltan, como giran Mira como bailan esas sombras en la pista Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar Luces de colores iluminan el ambiente La música suena contagiando fantasía Discofobia La música suena contagiando fantasía La música suena contagiando fantasía A las chicas me gusta mirar como se mueven Siempre provocando con su forma de bailar, me vuelve loco Mira cómo bailan con el ritmo de la noche Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran Mira cómo bailan estas sombras en la pista Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar Luzes de colores iluminan el ambiente La música suena contagiando fantasía Discofondida La música suena contagiando fantasía Cuando a la discoteca voy, me siento libre Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen Mira cómo bailan con el ritmo de la noche Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran Mira cómo bailan estas sombras en la pista Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar Luzes de colores iluminan el ambiente La música suena contagiando fantasía Discofondida La música suena contagiando fantasía Bueno después de escuchar estas canciones yo creo que vamos a pasar una noche muy agradable Vamos a tener unos sueños muy bonitos y a dormir con una sonrisa enorme Que vamos a conservar ahí hasta dentro de ocho días que nos volvamos a encontrar aquí O donde se pueda En dado caso que aquí ya no nos quieran buscaremos otro lugar ustedes no se preocupen Así es que mis niños por ahora pues vámonos a descansar porque esta semana ha estado llena de sorpresas Y seguramente la que viene va a ser también muy muy buena y va a venir llena de cosas lindas Y de momentos agradables y de nostalgia de alguna lagrimita quizá Pero son lagrimitas hermosas porque son lagrimitas de alegría Mis niños muy buenas noches que pasen una noche hermosa que tengan un fin de semana Muy tranquilo descansen relájense aquí en México ya dentro de pues ya para la siguiente semana El próximo lunes comienzan un nuevo ciclo escolar Así es que pues se acaban las vacaciones hay que volver otra vez un poquito a la rutina Pero ya lo saben aquí tenemos nuestro pequeño espacio cada viernes para olvidarnos un poquito de todos los problemas del día a día Y ser simplemente niños parchizos Hoy más que nunca Somos niños parchizos y somos niños felices Y una generación afortunada porque una vez más nuestras queridas fichas están de regreso Muy buenas noches mis niños, los quiero mucho Llegó la hora de ir a la cama después de un día sensacional Igual que ustedes nos dormiremos y sonreiremos al despertar Con un gran beso y hasta mañana cantando alegres nuestra canción Soñen tranquilos junto a la humana siguiendo el ritmo del corazón Muy buenas noches ya descansar Que el sol mañana por la mañana regresará Muy buenas noches sin protestar Felices sueños tendremos todos y muchos más Llegó la hora de estar tranquilos Y usted desde el cielo nos cuidará Muchos millones de chiquilines Como nosotros se dormirán Con un gran beso y hasta mañana cantando alegres nuestra canción Soñen tranquilos junto a la humana siguiendo el ritmo del corazón Muy buenas noches ya descansar Que el sol mañana por la mañana regresará Muy buenas noches sin protestar Felices sueños tendremos todos y muchos más Muy buenas noches sin protestar Muy buenas noches ya descansar Que el sol mañana por la mañana regresará